Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, para Géminis me gusta mucho porque crecen las ganas, la acción, ya no vas a estar apático, ya no vas a estar dormido, ya no vas a estar así como lento. La energía la vas a tener a millón y como vas a estar tan creativo y tan activo, típico de nuestros amigos geminianos, es un buen tiempo para buscar empleo, para tocar las puertas de oportunidades, para averiguar sobre viajes, sobre traslados, sobre mudanzas o incluso para pedir una oportunidad de amor. Es un tiempo para tocar la puerta a eso que quieres que llegue a tu vida porque vas a estar alineado, espiritual, energética y hasta mentalmente. Y vas a estar tan convencido, si eres del signo de Géminis, que todo lo que estás viendo está justamente de acuerdo con todo el universo en crear unas nuevas relaciones o nuevas alianzas que salen muy bien para ti, pero tienes que tocar las puertas en este momento. Hay un toque de suerte allí, así que los baños con hierbabuenas van a estar muy bien porque te activa todo ese movimiento que es el equilibrio y la armonía para las oportunidades. Libra. Si eres del signo de Libra, mira qué buena carta y más en luna creciente, luego la luna llena y luego el equinoccio. Esta rueda habla para ti de la fortuna, los beneficios, los viajes, los caminos que se abren, las oportunidades y los talentos. Los más seguros que nuestros amigos de Libra estén recibiendo buenas noticias y mensajes los próximos días de cosas que a lo mejor hasta habían olvidado. Si sale una nueva oportunidad de empleo o de mudanza, di que sí, porque la rueda de la fortuna está a tu favor. Y en luna creciente y luego en luna llena, los movimientos van a ser importantes para que dentro de los próximos 15 días tú puedas concretar, pero no te quedes solamente en el pensamiento. Vístete de color naranja, baños de naranja y baños de mandarina que te van a hacer como subir la vibra un poco más si eres del signo de Libra. Acuario. Para Acuario, en estos momentos, la energía de la luna creciente está conectada un poco con el cansancio y con el insomnio. Así que no puedes seguir pensando y pensando y pensando porque la mente puede estar desgastada. Y esa energía que crezca de cansancio no me convence mucho. Yo sé que a ti tampoco. Para los acuarianos hay que limpiar el espacio. Hay que limpiar incluso el colchón, la almohada. Eso con lo que ustedes duermen hay que desintoxicarlo energéticamente. Puedes prender salvia, palo santo, incienso, saumerio, lo que tú quieres pasarlo por la habitación. E incluso a veces nosotros agarramos un paño, un trapito, lo que quieras, lo llenamos de esencia de lavanda y con eso le damos algunos golpecitos al colchón, a las almohadas para sacar esas energías allí acumuladas. Puedes también poner unas gotas de lavanda en tu almohada para que crezca la paz, la tranquilidad y la armonía y para que no sigas allí con esos insomnios o preocupaciones porque la mente está activa en todo el tiempo. Hay que limpiarse y recuerda sobre todo depurar los espacios, que es lo más importante en estos momentos.